Este es un pequeño fragmento de una exploración hecha por Tim Morozov, un investigador paranormal muy conocido en la plataforma. En esta ocasión, Tim está visitando una villa abandonada que aparentemente fue descubierta hace unos pocos años por unos cazadores mientras estaban en el área. Según nos cuenta, al parecer hay avistamientos de una mujer vestida de blanco. Tim ha explorado muchas casas y la que visita hoy aparentemente tiene la actividad paranormal más extraña de todas. Mientras Tim coloca sus equipos, él capta esta extraña aparición en la puerta detrás de él. Un extraño. La pequeña sombra fantasmal se mueve rápidamente por el fondo. ¿Podría ser este el espíritu de la mujer de blanco? Ciertamente se ve bastante espeluznante lo que sea que estamos viendo aquí. Este video fue compartido por dos exploradores urbanos desde Rusia, quienes afirman que se encontraron con una criatura misteriosa. Ellos se aventuraron en un viejo sistema de túneles que conducía a un edificio que estaba justo al lado de un búnker. Según ellos, no conocían nada sobre ese lugar. Así es que, se puede decir que la casualidad los llevó allí. ¡Suscríbete! 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 esposo. Una mujer llamada Becca compartió el siguiente video en TikTok y es que asegura que desde hace algún tiempo ella y su esposo vienen experimentando cierta extraña actividad. Nunca encontró una explicación a lo que sucedía ya que su casa es relativamente nueva. Pero todo eso cambió una noche cuando su cámara de timbre captó a la posible causante de las misteriosas manifestaciones. En medio de la noche una pequeña aparición fue captada caminando rápido por la calle. Esta figura traslúcida casi se parece a una niña pequeña con un vestido blanco. Vemos como la figura se desvanece en el aire antes de que termine de cruzar la calle. Según Becca, sus vecinos afirmaron haber visto esta figura con sus propios ojos e incluso fueron testigos de cómo se desvanecía en frente de ellos. Después de captar esto en cámara, ella está segura de que este ser es la responsable de las manifestaciones en su casa, y al parecer, este pequeño fantasma embruja todo el vecindario. En enero del 2017, un grupo de investigadores paranormales realizaron una incursión en un búnker nuclear secreto, en Inglaterra. La ubicación es una instalación gubernamental subterránea, que actualmente es un museo. La investigación se realizó de noche, y de acuerdo con ellos, nada sucedió, al menos nada que fuera visible a la vista. Lo que están a punto de ver no fue notado en su momento. En el video vemos como los investigadores están hablando, la cámara gira alrededor y pasa por lo que son biombos de hospital, ya que están en la sección de enfermería del búnker. Según los investigadores, detrás de las cortinas no había nadie, las personas que vemos en la grabación incluido quien graba, eran los únicos que estaban en todo el búnker, sin embargo, en un punto del video, hay un rostro espeluznante detrás de las cortinas. Algo se esconde detrás de las cortinas, un rostro de terror se asoma, pero retrocede rápidamente cuando se da cuenta de que está siendo grabado. El grupo está inconsciente de lo que está sucediendo, pero después, cuando se dieron cuenta de lo que habían grabado, regresaron a la misma locación y volvieron a grabar en las mismas condiciones, y no captaron nada parecido a eso. Por lo tanto, lo que sea que captaron esa noche, sólo estuvo ahí en ese pequeño instante. Ya sea un fantasma, entidad o algo más, la grabación se ve totalmente espeluznante y convincente. Loftoinvestigate son un grupo de investigadores paranormales desde Inglaterra, quienes en esta ocasión fueron a un asilo abandonado. De acuerdo con ellos, no obtuvieron los permisos para ingresar al lugar, pero las historias que se cuentan sobre este sitio son tan espeluznantes que decidieron ingresar sin permiso. Es así que no pudieron llevar sus cámaras y artilugios paranormales con ellos, sólo pudieron llevar sus teléfonos. Durante su estadía, sintieron la típica carga de un hospital abandonado. En un punto de la grabación, consiguieron captar algo sin darse cuenta. En un punto de la grabación, en un punto de la grabación, Wow Toilet All the sinks Yn again, like I like to say In all of my abandoned What's that? Wow Wow They like pink tiles, didn't they? What's in our room? There's another Room in here Shower I don't like looking at me on the shelf It just creeps me right out The bath from my garden there That's pretty cool Smells like an osp there in this part Definitely The 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 La primera evidencia de actividad paranormal es captada al comienzo del video cuando se escucha claramente una voz masculina rasposa saludando a Stacy Stacy es el nombre de la investigadora A continuación, a lo lejos en el umbral de la puerta al final del pasillo vemos lo que parece ser una aparición fantasmal podemos decir que se ve como una joven de cabellos negros vestida de blanco quien desaparece rápidamente podría tratarse de una antigua paciente la cual quedó atrapada ahí quizás, pero también podría tratarse de algo más la naturaleza de esta aparición aún permanece en misterio